El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mejor comprensión, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La compañía de padres o adultos responsables. La compañía de padres o adultos responsables. Carlos Alberto estaba muy enamorado y próximo a tener un ascenso. Hasta el día en que fue seducido por la mujer del presidente. Mi mujer nunca viene a esta empresa. Y la última vez que estuvo aquí, me preguntó por usted. Yo, yo me quedé asombrado. Se acordaba de que usted trabajaba como jefe de hangares. Y cuando le hablé de que lo habíamos trasladado para sistemas, pues, se alegró. Si me sigue mirando así, lo voy a besar. Tal como están las cosas, hoy es el único día que tengo para verte en toda mi vida. Una muerte inexplicable le cambió su vida para siempre. Susana. Susana. Yo le recomiendo que cuando tenga tiempo, le mande flores. Para reportar a una persona perdida, mi mamá. Susana de Acero. Fue confundido con un falso secuestro. Si los secuestradores te dejaron la carta en el carro, era porque te estaban siguiendo. Y si así fue, muy seguramente se dieron cuenta que estábamos en un hotel. Ya lo había pensado. Y no quiero correr riesgos. Por eso tenemos que dejar de vernos por un tiempo, hasta que esto se define. ¿Se define es qué? Por favor, me está esperando el avión. Estamos presentando. ¡Canta conmigo y lograremos que el mundo se llene de alegría, se llene de amor! Cantemos unidos, cantemos más fuerte y hagamos que llegue muy lejos este mensaje de paz. Unicentro Bogotá es el único centro comercial con más entradas. Por la carrera 15, la calle 127 y la transversal 13A. Por facilidad, compre en Unicentro Bogotá. A la cabeza, también en Navidad. Este jueves, la locura es... Salsa, para gozarse todo su sabor y sabrosura. Un CD con la revista del jueves del espectador. Por solo 6.000 pesos. Sí, di locura, el espectador. ¡Qué locura! En esta Navidad, Presto te tiene un delicioso regalo. El combo navideño. Una deliciosa hamburguesa Presto Premium 90 gramos con papas y gaseosa. Todo por 2.900 pesos. Yo nunca he dado un regalo como este. Lo rico es y la Presto. El sabor de la mejor hamburguesa. Hola, te habla Tony Camo. Después de batir un récord aquí en Colombia, conseguir hipnotizar a gente a través de la televisión y quitarle un dolor, he pensado que necesito estar en su casa para ayudarle. ¿Sabe cómo? A través del teléfono. Llame ahora al 033-366-3630. Dejar de fumar, aprobar exámenes, aliviar un dolor. Será tan fácil como llamar. Llama ahora, llama ahora, llama ahora. Tony Camo es el mejor mentalista del mundo. Colombiana tiene tu sabor esta Navidad. Refrescate emoción colombiana. Es tiempo de compartir, es tiempo de disfrutar. Conéctate a una colombiana. Esta Navidad, decora tu árbol con los navimóviles y naviadornos colombiana. Búscalos en las tapas de los tamaños familiares y reclámalos con una sola tapa premiada en los camiones de reparto. Un cogiante emoción que llena tu corazón. Navidad, brícate a una colombiana. Presentamos Polla Gold de Celumóvil y Caracol. Llame ya al celular 366-3636 o asterisco Gold desde su celular celumóvil y gane viaje sin carro cero kilómetros acertando el próximo marcador de la Copa Mustang que transmita el canal Caracol. Llame ya y gane con Polla Gold de Celumóvil y Caracol. Estamos presentando. Aló. Sí, este es el número. Con Andrés Acero. Dos millones de dólares. Mi hijo recibió esta tarde la llamada. El teléfono de la casa del doctor ya está... Sí, mi coronel, pero la llamada no se pudo rastrear. Bueno, ¿y su hijo qué le dijo? Que sí, le íbamos a pagar. Dos millones de dólares. ¡Allá está, es mi mamá! Pero la angustia y el miedo a perderlo todo... Si ya mataron al taxista, mataron a doña Inés. ¿Qué trabajo les cuesta matar ahora a Adriana? Lo hacen confesar siendo inocente. Es que yo sé dónde está su señora. Pero, ¿por qué no me llamó a mí? O a una ambulancia, o a la policía. Carlos Alberto, buen día. ¿Qué? Que haya detenido. Es que estos manes creen que llegaron a Disney World, mi capitán. A él no le hagan nada, él no tuvo nada de querer. La piel y la sangre en las uñas de Susana sí son de Carlos Alberto. ¿Entonces qué, niño lindo, bájese de la ropa? ¿Por qué yo qué les he hecho a ustedes? ¿Lo rayamos para que chiche por algo? Miren, de verdad, ¿yo qué les he hecho? Yo les juro que yo no he visto nada y... ¿Qué pensó que era por joder? Bájese de esa ropa. Por favor, dile a mis papás que la situación de Víctor es muy delicada. ¿No quiere por dejarme tranquilo? Si el problema fuera de plata, hermano, se lo hubiese dicho hace rato. El problema es que el hombre... El hombre se enamoró de usted. Si el hombre sabe que usted le hizo el feo, hermano, aquí llevamos del bulto todo, ¿entendido? Y que hay que trasladarlo hoy mismo de donde está, ¿me entiendes? Que consigan como sea la plata. ¿Y entonces? ¿Entonces usted comanda de billete leal? No, nada. Nada. Le va a tocar conseguir, maestro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque aquí el mejor abogado se llama el doctor billete. Pero, Bernal, ¿no hay una manera más fácil de salir de este lío sin tener que hacer todo esto? Sí, sí, hay una manera más fácil. Bajándolo a usted. Tú eres lo más grande que yo he tenido. La luz aquí, en este lugar, mi gran recuerdo, ¿me entiendes? Y si es necesario que le digas a tu mamá que nos casamos, lo que quieras, ¿me entiendes? Nuestro matrimonio, lo que sea, hazlo, hazlo sin temores, hazlo, ¿me entiendes? Y quiero decirte que te amo. Yo también te amo, Carlos. Capitán, faltan cuatro. ¡No! 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 ¡Víctor! 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 ¡Vámonos! ¡Verdal! ¡Escobar viene pegado! ¡Verdal, Escobar viene pegado! ¡Háganle, buen día! ¡Háganle! ¡Háganle! ¡Pare esto hoy, mi hermano! ¡Que paren! ¡Que paren! ¡Que paren! ¡Y que nada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Háganle! ¡Háganle, buen día! ¡Quítese de la puerta! ¡Quítese! ¡Cierre! ¡Cierre la puerta! ¡Ciérrela! ¡Ven! ¡Más rápido! ¡Verdal, usted un faltón! ¡Verdal, usted un faltón! ¡Faltón! De todas maneras lo voy a matar. Lo que estoy haciendo es dándole un chance a ver si de pronto me descacho. y mato a un pichoncito. Le aconsejo que corra. De pronto usted es más veloz que el pichoncito. Y mi consejo es que me mate de una gran vez. Porque donde yo quede vivo, yo me pudro en una cárcel. Pero usted se pudre de muerto. No sé si. Así no, hermanito. El juego es correr. Correr. ¡Corra! Pero ¿qué pasa? No, no, no. ¿Qué es esta vaina? Andrés, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, hombre? ¡Bien! ¡Eso son amigos míos! Sí, pero el capitán seguro que va a reportar esto a la torre. ¿Cómo así? Corra. Torre de control. ¿Me escucha? ¡Quieto, quieto, quieto! Se me va a callar la boca y todo lo mato. Se me va a pedir dinero, en nombre dekumas. No, no, no. ¡Capitá,ay! Gracias.